Sí, me has comentado antes que realmente Japón sabía incluso que antes de que comenzara la guerra, sabía que difícilmente iban a poder vencer a Estados Unidos, o sea, evidentemente sí que le podrían haber ganado alguna batalla naval, pero claro, estamos hablando de que para vencer a Estados Unidos, técnicamente hablando, hay que invadir a Estados Unidos, no solo derrotar a demás, sino invadirla. Nunca entró en los planes japoneses, es decir, Japón, su idea inicial en los años, finales de los 30, inicios de los 40, era expandirse por Asia, ya se estaban expandiendo en China, aunque con sus dificultades, y ya habían tenido sus escarceos contra la Unión Soviética y pensaron, bueno, pues ahora que los alemanes atacan a la Unión Soviética, pues si todo va bien, nosotros nos podemos meter por el otro flanco, nos metemos desde Kanchatka y por allí a Siberia, y nos quedamos un cacho. Cuando vieron que lo de los alemanes no estaba funcionando muy bien, o sea, porque siguió, los agregados militares japoneses siguieron a las vanguardias de los ejércitos alemanes durante la Operación Barbarosa. Por lo tanto, sabían que la cosa no estaba yendo tan bien, y dijeron, bueno, pues tal vez lo de meternos con la Unión Soviética no sea plan, mejor buscamos otra zona de expansión. Y pensaron en expandirse en el Pacífico, entonces pasó a ser importante la flota. Como ya tenían la pega del embargo estadounidense que les había embargado el petróleo y las importaciones y demás, claro, pues Japón necesitaba asegurarse materias primas, pensó, bueno, pues conquistamos las zonas, varias zonas del sudeste asiático, la indochina francesa, o sea, lo que es actualmente Vietnam, o que nos dejarán pasar porque somos aliados del eje y nos dejarán pasar, tomar las indias orientales holandesas, tomar Singapur, tomar las Filipinas, que eran un protectorado norteamericano, es decir, tomar una serie de territorios en el Pacífico para asegurarse esas materias primas. Pero la idea era dar ese golpe, tomar esas materias primas, vencer a los estadounidenses, pero no vencer la guerra. Y pactar un, bueno, te hemos ganado en estas batallas, hemos tomado esto, tú nos lo reconoces, nos quedamos con estas zonas, ahora son nuestras, y pactamos una paz. Ese era el objetivo, o sea, el objetivo de Yamamoto cuando se mete en guerra, el objetivo de Togo, incluso cuando se mete en guerra, no es obtener una victoria, y como decía Yamamoto, no vamos a firmar la paz desde la Casa Blanca. No, es imposible. Japón no tiene las fuerzas como para hacer un desembarco en la costa del Pacífico estadounidense, y arramblar con todo, y llegar a Washington, imposible, imposible, ni en sus sueños más descabellados. Es más, nunca llegaron a acercarse realmente a las costas del Pacífico estadounidense. No llegaron a acercarse, no llegaron, no llegó a haber, hubo algún vuelo de observación, hubo alguna cosa, pero no llegaron a atacar el territorio continental, no entraba en sus planes. Era algo que estaba más allá de sus expectativas. No tenían esas posibilidades, ni demográficamente, ni por recursos, ni era imposible, o sea, era una victoria imposible. Por lo tanto, su objetivo era conseguir una serie de victorias y obligar a los Estados Unidos a negociar la paz y conseguir un tratado ventajoso, en plan de poderse quedar las indias orientales holandesas, las filipinas, unas cuantas de las conquistas. Quizás no todas las conquistas, pero haberse quedado unas cuantas de las conquistas para hacer su imperio marítimo para Japón y asegurarse, pues, el petróleo. Ya tenían el metal que los sacaban de la zona de Manchuria, ya tenían... y haberse hecho, pues, su área de influencia, su imperio. Ese era su objetivo. No había un objetivo de una victoria final conquistando Estados Unidos y... No. No estaba en ningún momento previsto un desembarco en las costas del Pacífico. Estaba mucho más allá de sus posibilidades.